Bienvenido a Sheline Focus, arte, cultura y estilo de edad en Shela. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. Sobre la eliminación de la violencia contra la mujer fue emitida por la Asamblea Federal de la 1 en 1993. Esta define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño de sufrimiento físico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En este día se desarrollan diversos actos a nivel local y mundial, así como eventos para prevenir la violencia contra la mujer, sobre todo en un entorno cultural y nueva profesional. Si te gustó este video dale like y comparte. Yo soy Pablo Herrera, nos vemos en la próxima.